Las mentes brillantes de niños y niñas de la escuela José Gonzalo Acuña Zavalito de Cotobrus crearon un robot para el transporte de carga con el fin de que conquistaron el segundo lugar del Festival Nacional de Robótica en la categoría Soluciones Mecánicas. Vitaly, Gloriana, Cordero Monge de cuarto año, Alan Calet Jiménez Serrano y Violet Valverde Ramírez, ambos de tercero, son los de estudiantes que destacaron con su talento. Ellos nombraron su equipo en lengua indígena que traducido al español significa confiar en internet e idearon un dispositivo con selector de cajas por color, alarma de seguridad, palanca, sensores y motor que permite distribuir paquetería desde otros países. Esos chicos alcanzan los nuevos 10 años de edad y con seguridad, creatividad e ingenio son capaces de encontrar soluciones a problemas cotidianos. Para ellos la robótica de espación y los cables, sensores, engranajes y programación son diversión. El futuro del transporte de carga fue el tema que reunió a más de 400 participantes en este festival.